Pero me gustó su guitarra, tan feliz Y porque lloré de amor, soy un idiota Disponiendo mi perro, te espero que tu amor Pero piensa casi siempre autorizada Tus dos días me deves a eso mirar Y solo me voy a aclarar y saber que es así Así no lo puedo decir Tenga con la palma, conritu en la palma Tenga, palma Cumpl percentage Es Chica欸 Fíjense. Vamos a muchos de los que no vengo y que no venga. Yo no sé con qué razón la va de avenir si vivimos del cerrah con los sueños de su vida. Fíjense a escuchar con nosotros tal vez Ella siempre está presente, yo voy a tener un saludo Y contaba eso las veces que he tratado Los días de verlo tarde Atragar un segundo de mi mente Y ya sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Que es por eso que por eso se apude Y mantendo el amor Y no lo antes que lo tengo Y pero que no casi siempre aprovechar Si uno sin hombre sabe eso verás Y solo para que tenerte es así Así o así Y no, ni nada Y solo para que tenerte es así Y solo para que tenerte es así Y solo para que tenerte es así Y con mi apologized Y solo para que tenerte es así Y yo, 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 yo Soy la que me guía, soy la bestia Y que me enamoré, ya la ¡Y yo, yo, yo! ¡Y yo, yo, yo! ¡Ya vamos!